Vivo vía Zoom con nosotros, pues Damiela Romo, la gran actriz, y David Cepeda, un gran, gran amigo, a quien le mando un saludo. ¿Cómo están? Bien, contentos de poder saludar a toda la gente ahí en Puebla, este, nos da muchísimo gusto y te agradecemos de nosotros dos, sino todo el reparto de Vencer el Desamor, y este, les agradecemos infinitamente que estén siguiendo Vencer el Desamores, que nos acompañen cada noche, muchas gracias. Oigan, y sinceramente, esta es una telenovela, bueno, es la telenovela con más rating en nuestro país, y bueno, ustedes son dos grandes actores, parte de esto, producción de Rosy Ocampo, pero ¿qué se siente tener tanta fama en temas que son tan comunes para la sociedad? Madre, adelante, por favor. David, tú, yo ya contesté una, contesta la otra. Muy bien, Andresito, pues primero que nada, muy agradecidos que en estos tiempos tan complejos, con las circunstancias en las que estamos viviendo en México y en el mundo, la gente, seamos un momentito de distracción, de entretenimiento, que gracias a nuestro trabajo la gente se olvida un poquito de todo eso tan difícil, y somos, la verdad, bendecidos en todos los sentidos, pero sobre todo por eso que te digo, que le llevemos una telenovela, que el principal objetivo es entretener, pero también les deje, pues, cierta enseñanza de alguna manera, como, como se ven reflejados, como se ve reflejado uno mismo a través de los personajes que interpretamos. Muy agradecidos por todo eso, y celebrando también con nuestro corazón, mesuradamente, pues, por este, por este trabajo tan bonito que realmente la líder de todo esto es la señora Rocio Campo, y de ahí parten los escritores, los nuestros directores, la gente de producción, y los actores que finalmente somos los que damos la cara, pero hay muchísima gente que está involucrada en este gran proyecto, y también celebrando de alguna manera que en Estados Unidos también nos favorece, favorecen los números, la audiencia, y es una novela, una historia original, y muy bien, muy bien producida en todos los aspectos, y muy agradecidos en general, y a la gente de Puebla y todos sus alrededores que nos ven, yo quiero mandarles un saludo y un abrazo muy fuerte, que sigamos adelante, que sigamos con un poquito más de paciencia, ya estamos a punto de lograrlo. Muy bien, David, de verdad, y también la gente, pues, te quiere mucho a ti, toma de ejemplo mucho de lo que haces en la telenovela, te felicito por eso, y bueno, Daniela Romo, que es una grande a lo largo de la historia de la televisión en nuestro país, Daniela, ¿cómo se siente usted ahora de interpretar un personaje así? Porque usted en música, usted la hemos visto también en otros personajes, pero ahora de ser una suegra, una mamá muy controladora, y que muchos le están agarrando como que cierto odio. No, es un personaje precioso, yo realmente como, como bien lo dice David, primero muy agradecida por haber tenido la oportunidad de tener trabajo en este momento, que sabíamos todos que estábamos corriendo de alguna manera un riesgo, pero que lo quisimos tomar, porque amamos nuestra profesión y amamos lo que hacemos, y nunca tendré yo como pagarle, agradecerle, yo creo que mi única reciprocidad que pudo haber fue tratar de construir la mejor bárbara posible, está muy bien estructurada, muy bien escrita, y nuestros directores supieron tomarnos de la mano y llevarnos a andar el camino como tenía que ser el personaje, y agradecerle a Rocío Campo que me haya permitido y que haya confiado en mí, y que me haya honrado con un personaje tan, tan poliédrico, tan real, este, donde yo también sé que muchas mujeres se identifican, muchas señoras de mi edad se identifican, y es un personaje precioso que además, pues, convive con otras tres mujeres, y somos cuatro de distintas edades, y aparte aprender de ellas, yo aprendí muchísimo de mis compañeras, e incluso aprendí muchísimo de los niños, y los disfruté inmensamente, y ya ni se diga, es la segunda vez que yo he tenido la oportunidad de hacer una novela con David, y él sabe que lo adoro, que lo quiero muchísimo, y es, él es muy entrañable, muy lindo, muy generoso, es un caballero, ni me encanta que haya sido mi hijo otra vez, pero ahora un hijo diferente, la vez pasada me tocó un hijo medio malévolo, pero esta vez me gustó mucho, y van a ver, van a ver las sorpresas que les tenemos guardadas en estas próximas semanas, y hay escenas entrañables entre David y yo, y escenas hermosas realmente, que las disfruté, las gocé, las viví, y me emocioné mucho con ellas, y le agradezco a él siempre su generosidad, porque siempre también pone todo de su parte, y cuando estamos juntos, nuestras emociones se juntan, y van a traspasar la pantalla, estoy segura, porque vienen cosas muy fuertes, y muy bonitas también. Y nosotros les vamos a estar dando el seguimiento hasta la final, porque ya estamos en la recta final, pero estaremos junto a ustedes aquí en Televisa Puebla, acompañándolos, llevándoles a todo su público el resumen todos los días, y de verdad, es la primera vez que yo platico con ustedes, pero les mando un fuerte abrazo, siento que son muy buena vibra, y los felicito por su trabajo. Gracias Andrés, y un gran saludo a ti, a todos los amigos ahí en el estudio de Televisa Puebla, a todos los poblanos, con todo mi amor, este, ay, se me antojaron unas chalupas o un pipián, ¿cómo crees? Este. Adelante. Sí, la verdad. Oigan, ¿qué les parece si después de la pandemia, los invito aquí al estudio para que podamos platicar también, y les invitamos un molito por parte de la producción, unos tamales, un chile nogada, ¿qué les parece? Yo, fantástico, ya estoy apuntada, y además, desmandarles saludos y agradecerte, Andrés, este espacio, decirles a todos, de verdad, cuídense mucho, esto es un poco peor de lo que pensábamos, cuídense mucho, no bajen la guardia, hagan todos lo que tienen que hacer, si salen a la calle, usen su tapabocas, lávense sus manos, cuídense mucho, por favor, la vida es lo único, valioso e importante que tenemos, cuídenla, por favor, cuídense y cuiden a los demás, a su entorno. Les mando un beso con todo amor, y a ti también, mi David, con todo mi cielo, mi vida, te quiero. Te amo, madre hermosa, mi Dani hermosa, Andrés, gracias por esta oportunidad, ya Danielita lo dijo todo en el sentido de qué tanto hay que cuidarse y lo valiosa que es la vida, la salud, y abrazo a toda la gente de Puebla que nos ve, y gracias por seguirnos, vienen los capítulos finales, no se los pierda, el gran final, ¿cuánto es, madre?, 19 de febrero. Creo que sí, ¿no? Es que no sé qué es. 19 de febrero es el gran final, mi Andrés, invitamos a la gente que ve estos súper capítulos que vienen, muchas sorpresas, y qué te digo, Danielita, hermosa, es un gran regalo de la vida que me haya puesto nuevamente, trabajando con ella, compartiendo emociones, compartiendo proyectos, y sufriendo, porque en el set se sufre mucho a través de los personajes, no en las grabaciones, a través de los personajes, lo que sufrimos. Gracias, Andrés, un abrazo muy fuerte, madre, te amo. Gracias a ustedes. Te amo, Michel. Me pueden compartir brevemente sus redes sociales de cada uno, digo, ya tienen muchos seguidores de acá, pero seguramente quien todavía no lo haga, los puede seguir. Bueno, en Instagram, arroba David Cepeda 1, en Twitter, igual, arroba David Cepeda 1, y en Facebook, David Cepeda Oficial, madre. Ah, yo no me la sé, Daniela Romo, búsquenlo ahí, ahí están. Daniela, creo que el tuyo es arroba Daniela Romo web, en Instagram. Ahí está, muy bien. No me lo sé de memoria, yo soy una burra, te digo que soy analfabeta del siglo 21, y nadie me cree. No se preocupe, Dani, ahorita nosotros lo ponemos en una plequita para que la gente también pueda seguirlos. Les mando un muy fuerte abrazo, todo lo mejor para ustedes, y de verdad, qué honor, ellos fueron Daniela Romo y David Cepeda, qué honor, gracias. Muy buena, Andy, qué bárbaro. ¿Les gustó? Sí, oye, la verdad que padre ver las dos opciones, ¿no? Tanto el personaje como ellos, está, está muy interesante.